¿Qué es el aluvión de resultados empresariales? Aluvión de resultados empresariales sobre la mesa, la mayor parte de las cuentas, tanto de pequeñas como de grandes compañías españolas. Vamos a analizar qué panorama nos deja todo ello con Carlos Ladero, analista de estrategias de inversión. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues comencemos por ver el IBEX, cómo está nuestro selectivo, que cerró el mes de febrero en números negativos frente a las alzas de otros parques europeos como el DAS, como el Eurostop, como el CAC. Parece que los grandes valores, después de presentar también resultados, no tiran, ¿verdad? No, es cierto. La incertidura que había con Telefónica sobre si va a reducir el dividendo o no. Telefónica tiene mucho peso en el IBEX, con lo cual al final es el valor que no ha acompañado a los bancos en el momento que han tirado, ni a los pequeños valores. Obviamente al final nos hemos quedado atrás en el momento en que los índices europeos han dado un poquito la vuelta, simplemente un poquito la vuelta al IBEX, ya le ha costado perder su directriz asista en medio plazo. Si además le sumamos que Repsol, que es otro de los blue chip, tiene unos problemas enormes con el tema de Argentina y IPF, y que sigue carcinando en el mercado una vez, a pesar de que hoy suba, pero le vuelve a castigar una y otra vez, y hasta que no se resuelva el tema IPF, si va a ser nacionalizado o no, yo creo que no. Pero bueno, hasta que lleguen a un acuerdo, obviamente, y Repsol va a seguir penalizado, aunque está a unos niveles por valor, la verdad es que buenísimos. Y luego si además le sumamos otro blue chip, que es Iberdrola, en este caso el sector energético español, con el tema de la regulación, no acaba de saber quién va al final a asumir ese coste de déficit de tarifa. En resumen, lo que debería acompañar al final a los dos grandes bancos, es decir, no acompaña, y como no acompaña, pues el IBEX, obviamente, por mucho que haya otros valores que intenten tirar de él, nos estamos quedando atrás, y no hay más. Y en el momento en que se le ocurra al índice estadounidense Dow Jones, Standard & Poor's o Nasdaq, retroceder un pelín, que sería hasta sano, por un exceso de sobrecompra que hay en muchos índices, tanto americanos como europeos, a nosotros no nos puede costar, no nos puede costar caro, obviamente. Y la verdad es que es una pena, te digo, por valoración es una pena, porque no está tan mal el IBEX como reflejan los niveles de cotización ahora mismo de muchas empresas. Si no está tan mal el IBEX 35, ¿cuáles serían las compañías que a usted le buscarían para invertir ahora mismo? Pues como he dicho, después de presentar resultados, vamos a ver, lo podemos hacer por sectores, o sea, en el sector energético me mantendría muy al margen. Para mí los mejores resultados han sido los de Red Eléctrica, que la verdad es que tiene unos fundamentales bastante buenos, y bueno, si tuviera que apostar por sector energético, mientras no haya una regulación y se determine en ella tanto cuánto y quién va a subvencionar el déficit de coste de tarifa, me mantendría al margen. Con lo cual también podemos añadir tanto a ACCIONA como a Bengoa, en este caso ACCIONA a mí me parece que en torno a los 50-55 euros está muy, muy, muy bien por precio, es decir, lo que pasa es que también, obviamente, seguirá penalizada por el tema de renovables, porque además ACCIONA ya, que antiguamente era una empresa constructora, era casi 60-70% es renovable, pues bueno, pues obviamente al final también, porque se estaba barajando el saber si al final solo iban a cubrir ese coste las eléctricas, si también se hacía extensible a todas las de renovables, por lo cual, bueno, las indeterminaciones, como veis, las incertidumbres, pesan mucho sobre los valores, y más en un índice como el IBEX, con lo cual, bueno, me mantendría alejado un poco de este sector. Me han gustado mucho, no por buenos los resultados de bolsas y mercados, sino sí por perspectivas. Como sabéis, haya elevado el dividendo, va a dar una parte en extraordinario. Además, como sabéis, con la previsión de cortos, su nivel de volumen haya bajado en torno a un 25-30%, obviamente otra vez se ha vuelto a permitir que se pueda vender valores financieros a corto, con lo cual se entiende, es decir, que a estos niveles debería por lo menos tener un descuento mínimo, eso del 10-15%, con lo cual a mí en niveles de 20 se puede comprar perfectamente bolsas y mercados, y además tiene un plus, es decir, el plus es la cacareada OPA que tiene que haber al final sobre bolsas y mercados, bolsas y mercados al final es el regulador más pequeño que hay en toda Europa, con lo cual al final en estos movimientos que hay en TEDxBorn, New York Stock Chain y demás, al final caerá bolsas y mercados. Y bolsas y mercados ahora mismo, los precios de OPA que siempre se han barajado, incluso en periodos de mayor crisis, y con los índices bastante más abajo, están en torno a 28-30 euros, con lo cual me parece que como apuesta a largo plazo, tanto para una OPA como para Tema Value, pues sería un buen valor. Y qué más, bueno, en el tema bancos, si me tuviera que quedar con algo, que yo sigo pensando que mientras siga habiendo incertidumbre, ya no con Grecia, sino con Portugal, Portugal ya lo dijimos en una ocasión, a mí me preocupa bastante. Se traslada al foco. Sí, porque al final Portugal sí que, igual que Grecia nos afecta muy de resfilón, Portugal nos afecta directamente, o sea, BBVA y Santander tienen mucha deuda de Portugal, y si al final por H o por B hubiera un problema similar al de Grecia con Portugal, sí que nos afectaría directamente. Y actualmente, bueno, pues la situación de los bancos es pelín complicada. Incluso CaixaBank, CaixaBank es el banco que tiene más deuda portuguesa. Por lo cual, si tuviera que apostar por algo, sí, los grandes Santander y BBVA, que al final, bueno, tienen México y Brasil como puntos de crecimiento. Y, bueno, pues dentro del resto de empresas, sector constructor, pues la verdad es que la que más me gusta ahora mismo por Fundander es por resultados de OHL. Y si tuviera que apostar, pues ya te digo, en construcción apostaría por OHL. Y luego, dentro de, bueno, de todos los títulos que hay por ahí, el resto de IBEX, digamos, me gustan mucho técnicas reunidas. Técnicas reunidas al final, mientras el petróleo siga subiendo y con perspectivas como las que se están dando preciosos objetivos, el petróleo 150, 160, obviamente al final Técnicas reunidas se basa y se dedica a hacer proyectos de ingeniería y esos proyectos solo son rentables cuando el precio del petróleo es lo suficientemente alto para que así lo sea. Con lo cual, bueno, además tiene una cartera de pedidos bastante grande que cubre los dos próximos años. Con lo cual, pues me parece una buena apuesta, una buena apuesta a medio y largo plazo. Todo esto, como siempre, por value. O sea, el tema técnico ya sabéis que, bueno, en nuestra página podéis consultar cualquier valor, pero por value yo me quedaría con esto en el IBEX. ¿Y en el mercado continuo algún chicharro por value también con el que se quedaría? Sí, aunque no me gusta que la palabra chicharro al final un poco engloba siempre a tanto a valores de pequeña capitalización y no es lo mismo un chicharro como puede ser Aircross como no es un chicharro para mí en una empresa como puede ser Pescanova. Son pequeñas, ya te digo, de pequeña capitalización y relativamente volátiles porque tienen poco volumen. Pues en el continuo efectivamente hay oportunidades, hay mejores oportunidades todavía que en el IBEX. La razón es muy sencilla, es decir, cuando los mercados se vienen abajo y más cuando el IBEX está como está, donde no hay un inversor final, los más penalizados son los valores más ilíquidos, ¿vale? En este caso son los de pequeña y mediana capitalización. Dentro de todo lo que hay, y tras presentar resultados, me encantan los de Pescanova. A mí Pescanova me parece una empresa que comprarla entre 20 y 25 euros para mí es un auténtico chollo, con un precio objetivo entre 35 y 40 euros sin ningún problema. Están potenciando el tema piscifactorías, la presentación ha sido muy buena. ¿Qué más cosas? Bueno, en cuanto a resultados también han sido muy buenos los de tanto Duro, Felguera como CIE en el sector automotriz. CIE el problema que tiene es que además de ser ilíquida es una empresa que está hipercontrolada, hipermanipulada, con lo cual, bueno, a pesar de que me gustan mucho los fundamentales, no entraría en CIE, siendo Duro o Felguera por debajo de 5 me parece una buena apuesta a medio y largo plazo. ¿Y qué más cosas me pueden gustar del continuo? Bueno, pues ya te digo, sector alimentario, pues lo que sería, en este caso, campo frío, que no ha presentado buenos resultados, pero los ha presentado por un tema de provisiones en el cual lo que han decidido es decir, vamos a hacer un plan bastante ambicioso de crecimiento, lo que vamos a hacer es, en lugar de ir provisionando año tras año, lo vamos a hacer todo de golpe ahora y así posteriormente no vamos a tener que meter esos gastos. Estos gastos, aunque afectan al final al neto que han presentado en 2011, realmente el crecimiento ha sido de, me parece, en torno a un 7% de tanto en ventas como en Evita, con lo cual no me preocuparía, al contrario, o sea, me parece una buena estrategia. Y además, bueno, ya sabéis que, ya lo comentamos aquí, que tiene casi una OPA pendiente, señores, Val B más Smithfoot, y que hay, bueno, dentro del accionariado hay pequeños roces, problemillas y la verdad es que por debajo de 6 también compraría campo frío sin ningún problema. Luego, pues como siempre, si nos vamos al lado malo, me seguiría estando, vamos, muy, muy, muy lejos de todo lo que tenga mucha carga financiera, o sea, inmobiliarias básicamente, operaciones, bueno, pues por ejemplo, la SEDA anuncia una ampliación de capital, que yo realmente todavía no sé exactamente cómo va a hacer una ampliación de capital, ya que su nominal está en 0,10, o sea, o hace una reducción de nominal, o realmente la SEDA de Barcelona lo veo complicado, que haga una ampliación de capital a 0,10, porque ahora mismo está cotizando a 0,04 céntimos. Con lo cual, bueno, pues son estas operaciones, también tipo de centis, con la famosa ampliación de GEN, la cual ya hicimos un artículo en estrategias, y que bueno, seguiremos cubriendo, y la verdad es que también nos parece bastante curioso, ha presentado unos resultados malísimos, y bueno, pues dentro del continuo la verdad es que, aunque ya te digo, iremos haciendo recomendaciones dentro de estrategias, sobre todo por el tema de valor y demás, yo me quedaría más o menos con lo que he dicho, también las papeleras están muy bien. Unipapel, sí, las papeleras. Unipapel, por ejemplo, es una empresa que tiene unas perspectivas de futuro muy, muy, muy buenas, ahora mismo son el mayor distribuidor de material de oficina en toda Europa, con la compra de Spicers, y las perspectivas de crecimiento en los dos, tres próximos años, tanto por sinergias como por crecimiento, son espectaculares. O sea, a mí me parece que Unipapel es un chollo, el precio que cotiza ya es un chollo, tiene un precio objetivo para mí en torno a 20, 25 euros, que es prácticamente el doble de lo que cotiza, un 100%, pero yo creo en ello, o sea, Iberpapel es la empresa que tiene mejores fundamentales de todo el continuo, o sea, lo podéis mirar por arriba, por abajo, por en medio, es una empresa que tiene caja positiva, que tiene un negocio hiper rentable, además, y que tampoco tiene que hacer muchas más inversiones, y lo cierto es que está infravalorada por su iliquidez. Y luego, pues bueno, tendríamos también a Ence, Ence, a pesar de que no ha presentado muy buenos resultados por el tema de la pasta, todas estas empresas, sobre todo Ence, está muy vinculada al precio de la pasta, que es más o menos su negocio, pero lo cierto es que, además, ha elevado el dividendo, estaría en torno a un 7,75%, lo va a pagar en efectivo y acciones con autocartera, y lo cierto es que Ence, bueno, Ence, para mí es una de mis empresas favoritas desde siempre, lo que pasa es que mi precio de compra estaría en torno, yo creo, con unos 70, por debajo de unos 70 sería un muy buen precio, con precio objetivo más o menos 2,83. ¿Y qué más cosas podemos ver por ahí? Bueno, Europac, también dentro del sector papelero, me parece que tiene unos buenos fundamentales, ha presentado unos muy buenos resultados, igual, pues bueno, pues depende un poco del precio del papel, del craft, la verdad es que se está manteniendo, y la demanda asiática pues está siendo fuerte, con lo cual, bueno, también sería una buena apuesta. Y, bueno, pues dentro, si queréis algo así un poco, por no decir todo inmobiliario es malo dentro del continuo, hay una inmobiliaria, que es Realia, que sabéis que es de CCC y Bankia, que tiene un NAB ahora mismo, que es el más o menos, el NAB es la valoración más o menos que se hace de activos a precio real de mercado, ¿vale? Está en torno a los 3 euros y pico, no tiene una deuda excesiva, está muy centrada en el negocio patrimonial, pero lo cierto es que sigue cotizando en mínimos históricos, estará por debajo de un euro, y no es exactamente el por qué, porque si tuviera que elegir alguna inmobiliaria ahora mismo, dentro de lo que es el small, medium, cash español, me miraría por lo menos con buenos ojos Realia. ¿Alguna otra cosa por ahí? Pues podemos tener Dinamia, Dinamia ahora mismo es un caso curioso, o sea, más o menos el 70% de lo que capitaliza es caja, ¿vale? Con lo cual ya es bastante curioso. Y además tiene casi amortizado, vamos, ha aprovisionado prácticamente casi el 50% de sus participadas, al final esto es un... Vamos, lo que le da es un valor prácticamente de muy poquito a lo que es el potencial que puede tener participadas. Lo cierto es que los sectores que está, que es un poco colegios, hoteles, sector perfumes, son negocios muy ligados al consumo, pero bueno, lo cierto es que a las valoraciones que está podría ser un valor atractivo. ¿Más cosas? Pues la verdad es que ahora mismo no apostaría por mucho más. Me gusta Almiral dentro del sector, si alguien quiere laboratorios, pues Almiral me parece un buen laboratorio, ya que es el que por fundamentales está mejor posicionado, tiene menos problemas que tanto FAES y demás, con el tema de mucho palancamiento, pues ya sabes, el tema de sacar nuevos medicamentos, hasta que se aprueban y más de eso, lleva muchos costes, hasta que al final salen y si no salen, la verdad es que es un problema. En este caso, si tuviéramos que apostar por algo en laboratorio, se apostaría por Almiral. Y yo creo que con esto menos suficiente. Hay un montón de recomendaciones para quien diga que no hay oportunidades en la vuela española, ¿verdad? Las hay, sin duda las hay. Nos quedamos con este listado de nombres bastante amplio. Carlos Ladero, analista de Estrategias de Inversión, muchas gracias, hasta la próxima. A ti, hasta luego. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. Espérate.